El Papa Francisco, quien estuvo hospitalizado la semana pasada por una bronquitis, canceló su presencia en el Viacrucis Nocturno de este viernes 7 de abril en el Coliseo de Roma. Debido a las bajas temperaturas que se registran en la capital italiana, indicó el Vaticano, se espera que las temperaturas en Roma sean de 10 grados centígrados el viernes por la noche. La temperatura ha bajado en los últimos días y el jueves 6 de abril cayó una ligera nevada en las afueras de Roma. El jerarca católico de 86 años de edad seguirá asistiendo a un servicio de Viernes Santo bajo el techo de la Basílica de San Pedro, dijo el portavoz del Vaticano, Mateo Bruni. Es la primera vez que el Papa no presidirá el servicio del Viacrucis desde que fue elegido en 2013. El Vaticano dijo que Francisco seguirá el servicio que suele durar más de dos horas y al que asisten miles de personas. El Papa Francisco tiene previsto presidir una misa de vigilia pascual el sábado 8 de abril por la noche en la Basílica. El domingo 9 debe estar en la Plaza de San Pedro para una misa de media mañana. Se espera que pronuncie un largo discurso que repase las guerras y otros conflictos en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!